Venga, vete a coger a llamar a Amir, corre Bueno, ya viene ¿Qué haces Chokai? ¿Dónde va? Oye, que ya se ha ido Jorge, ya se ha ido Madre mía Está como loco con su amigo Bueno, ya he cogido a Amir Venga, vamos loco Mamita, has salido como un disparado Tengo la cabeza más loca del mundo Se me ha olvidado la llave otra vez Y en casa para coger las cosas No sé qué me pasa a mí Ya, pero vas a salir Dame la mochila Venga, quita la harina Que luego me llenáis la casa de harina ¿Quieres vivir eso otra vez hoy? No ¿Seguro? Amir sé que trae kilos Kilos de harina Oye, Anas, ya empezamos No, mamá, no Vamos Vamos, que tienes que comer Ya se ha levantado El bichito se ha dormido mucho Desde dos y media a hora A las cinco ¿A que te has dormido mucho tú? Dos y media a cinco Dos horas y media has dormido, mamá Dos horas y media ¿Que ya tienes hambre o no? No, ya está cerrado Ya, mamá, ya Tiene mucho hambre mi niño Que antes a las dos y media ¿Cuándo le he de comer? No, a la una y media Cuando le he empezado a dar Y no quería hasta ahora Y ya tiene un hambre el pobre Que vamos Que se ha quedado dormido Desde las dos y media Dormió en el coche Y ahora termino de comer Y bajo por la bolsa Que se me ha olvidado Antes sin bajar la llave Así que No tenemos cabeza Tenemos los pies Aquí es viernes Aquí vamos Es un desastre Es que hoy no sé qué pasa A veces así Se me olvida Hoy A veces se me olvidan las cosas Madre mía No hacemos llorar ¿Vale, mamá? Es de dormir Estás levantado con un hambre Que vamos Bueno, ya ha terminado su comida Y ahora le doy este yogur Le doy yogures normales ya Porque La leche también Ya le doy leche nuestra Así me ha dicho su pediatra Me ha dicho Que le diera de De lo nuestro O sea, normal Y muy bien La verdad Lo come todo Genial La leche La verdad Un poquito Al principio Como que Como que la dejaba Y me vieron No la terminaba Como la otra Y ya come Casi todo La leche Los yogures Queso Todo lo come bien Al principio Sí que le ha costado Como os dije Pero ya normal Eso Aquí sí, mamá Que estoy alegrándose Ya comis Como tus hermanos Comense todo Ya Muy bien Muy bien Chocala Ole Chocala otra vez No ¿Ya la has chocado? Ay Que tienes un bagatillo Ahí de yogur Cuando termina de comer Siempre Da palmaditas Como que ya Muy bien Y terminó Mira Vamos a limpiar Esa boca No, mira No Ahora Ahora subo Voy a la puerta Nada más Mira Es que quiero Contigo Mira Voy a bajar Un segundo Tú te quedas A cuidar ¿Vale? Ay mira Quería enseñar Mi tallin ¿Qué me ha traído Mi papi? El pobre Porque no ha escuchado Y quería uno Y me lo trajo A ver Es este Aquí lo he lavado Aquí para dejarlo escurrir Mira Es este Aunque se vea Aquí grande Pero no es muy grande O sea Es Bueno Es un poquito grande Sí Para Más o menos Para seis personas Yo nunca he tenido uno No sé No sé cuánto cogen Nada Esta es su tapa Está muy chulo Me encanta Tiene un agujero Aquí Será para que salga El vapor O algo Que no le va Porque el pobre vino Madre mía Estaba lleno de polvo Parece que estaba Tirado en la calle Está muy bien Me encanta Que nunca he tenido uno Y me lo ha comprado Mi papi Podrecito Más bueno Así que así Así voy a probar Con él Las cosas así Porque siempre voy A casa de madre Lo como ahí O Me encanta Cómo queda la comida Y eso Así que ya tengo uno Déjalo Bueno ya Ya hemos subido Ya hemos cogido Todo Pero siempre primero Eso Vale Que ya quiero jugar Con él Pues eso La alfombra Me quito la chaqueta Y ahora Se enseña un poco Pero la alfombra Vale Mira Venga Mira Quiere primero Abre la alfombra Venga Traelo aquí Vamos a la sala Nosotros Ven 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 Ay Se la ha dejado aquí Así no me va a romper Uy ¿Qué ha pasado? Safi Mamá Safi Saf Y a la que Levantate A mí Ay Madre mía Sober tantas escaleras Es agotador Están cuartos En ascensor Es un problemón Pero bueno Ejercicio Obligatorio Ay cuidado Esto es para ponerla aquí A este lado Porque se sienta ahí Ana siempre A jugar Júbete ahí debajo Entonces siempre se sienta En el suelo frío Así que por eso Le traerá esta Mientras ahí Ya cuando le ponga La habitación Ya quitaré Quitaré el parque Todo eso Y eso lo pondré En su habitación La alfombra Cuando haga un poco De calor Que todavía hace frío Y duerme Con nosotros Aunque la cuna ya Solamente duerme La siesta en ella Por la noche Nada Aunque lo ponga ahí A las dos Así una Se levanta Y tiene que venir A mi cama Así que solamente Está cogiendo Ahí Y si Pues nada Pues es grande He pensado Que era más pequeña Está grande No ponen la rebeza Hola Que chula A ver si puede lavar En lavadora Venga mira Está bien Es que es muy grande Ah que trae este tubo Ésta me costó Tres euros O sea que está Tres euros Está barata la verdad Es cuadrada Amir cuidado A ver Subo esto Sube el otro también Ya está Mira que chulo Ana Tiene que ir en un coche Hasta llegar al castillo Que chula Ana Pero es que Lo malo es que no tiene Un coche ¿Te gusta mamá? No tenemos que ir en un coche ¿Te gusta? Tenemos que tirar ¿Está chula? Hola No, él va a tirar Sacar papeles Venga vamos a cambiar el pañal Anda Vamos a cambiar el pañal ¿Ya? Ya estás cambiado mami Ya te has puesto tu pejamita chula ¿Pero por qué? Si ahora nos vamos a ir a No, al final no vamos a comprar No, no Ya le digo a papá Que traiga el pañal Y ya está ¿Vale? Es tardísimo No, porque ya me voy a dar los ojos A limpiar Ana Ven, ven mamá Ven que te limpio los moquitos A mí de tu batido Cógelo A ver A ver A ver Pongo aquí Si os enseño uno en uno A ver Primero Estos que son fundas para Para los cojines de los niños De Amir y Amira Que no tenían fundas No tienen fundas normales Tres euros creo Tres euros cada una A ver Le cojo así mejor A ver Estas fundas ya para allá Este cacharrito Que de verdad todavía no sé Si me va a valer Para ponerlo Colgarlo en la puerta Del cajón de abajo del lavabo Así metido Para adentro He comprado esto con él A ver si me vale Aunque ahí Estaban puestos con un riel Así pegado La pared Pero no sé si me valdrá Con esto Lo voy a probar Así si no ya Bueno ya os enseñaré Como queda Este bote también Para guardar Hay cosas como cereales Y de los niños Y cosas así Y estos los botes Que al final me cogí De estos Cogí cinco creo Sí cinco A ver Ah este es un espejo Que no quería Porque no tengo uno Así pequeño Para la habitación Es así como Queda A ver si Este me costó Creo que cuatro o tres O tres euros No me acuerdo bien Por ahí Ah este es un cubo Uy madre Que se me va a romper Este es un cubo De basura Para el baño Está bien Me gusta Porque es de plástico El que tengo ahí Se me ha roto ya Llega Que la he perdido Ay Yo creo que no he cogido Tapa No sé dónde está Ay no Se me ha caído aquí Qué susto Se me ha caído Encina de la silla Va así Luego para ponerle La bolsa Queda bien No como el otro Que tengo Que no No le puedo poner Ni bolsa Ni nada O sea así Luego esto se abre así Para el baño Está Está chulo Es pequeñito A ver Luego para la cocina Esto también Esto es para los espaguetis Creo Sí para los espaguetis Lo voy a poner Que tiene una tapa Por aquí Se abre Y también vale Para alguna otra cosa Bueno Estos que son Antes he cogido A ver Uno Sí Cinco Estas botellas Para aceite Porque no me gusta Ya dejarlo En botellas de plástico Porque es muy malo La verdad Para cocinar Porque lo pones Al lado de la cocina Y con el calor Pues no es bueno No es bueno Dejarlas en plástico Así que he cogido Estas Dos Una para el aceite De jarasol Y otra para Aceite de oliva Y Que más Estos platos Para los niños Porque los que tenía Antes de hace mucho Ya se han gastado Los tirés Y Estos vienen Seis Por Uno cincuenta Por seis platos Como ganas ahora Pues empiezo a comer solo Pues A veces me tiran Los platos Al suelo Y es más seguro Esos que Me rompan Todos los platos Hay estos Botecitos De especias Que ya os había enseñado Ahí Esos creo que eran Cuatro Cuatro cincuenta Los cuatro Orohansina Donjutsu Está bien Me gusta Porque tiene este Para ver Si quieres echar más Así Abierto todo Y por aquí Así Para que no Quieres echar poquito Nada más Voy a quitarlos de ahí En este momento Los dejo así Hasta que organice La cocina Esta cajita Para poner Los productos De limpieza Y todo eso Debajo del lavabo De la cocina Esta me costó Un euro Creo Uno cincuenta O sea Para organizar Esas cosas Así que de momento Se queda todo así Hasta que limpie todo Y ya Ya lo pondré ahí Bueno Este es un Colador Esto es para Tamizar harina Esas cosas Porque el que tengo Es muy pequeñito Y no Y esta Que me gustó mucho También Es como una A ver Tiene patas Por aquí Mira así se queda Para poner Porque yo tengo Un cajón Donde pongo los platos Es muy alto Y el que tenía abajo Para poner platos Que está roto Y ahora le quiero poner Esta Si ponemos Platos así De bajo Por aquí Y luego encima Así me coge Muchas cosas Está bien Creo que Esta valía Cuatro euros Sí Está muy Muy chula Está muy bien Y trae tornillos No sé para qué Trae tornillos Ah que no Que sí Viene Viene sin montar Por eso Luego hay que tornillarlo Y bueno Luego esta funda Para mira Me ha gustado mucho Y está muy barata Por 10 euros Viene la funda Y luego la funda Y el cojín Está muy bien Aunque aquí se ve Un poquito como Fea Pero luego puesta Se queda muy bonita Mira Se ve muy chula Así Y ya está Esto es todo Bueno Hasta aquí el vídeo De hoy Que si no se va a hacer Muy largo Y tampoco tengo batería Así que Lo voy a poner ahora A cargar Y ya Yo voy a hacer Rogais Si queréis Rogais Que hace mucho Un semnete Rogais Bueno La gifin La gifin Sí Sí A hacer eso Porque no tengo pan Como os he dicho antes Y también Voy a grabar La receta A ver si Me da tiempo A grabarla Y bueno Ya está No me enrollo más Y suscríbete Si aún no lo estás Si ya estás Suscrita Ya está Y darle like A este vídeo Si te ha gustado Y si no Des like No pasa nada Y bueno Gracias por estar ahí Y hasta otro vídeo En charla Adiós 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 Adiós